Le enviamos un cordial saludito para la princesa Belkis, Aladino, por allá también a la prima Lisset, le enviamos un cordial saludito también para el potrío Zúñiga, por allá también la rosa de Atlapra Teorria, para Matilde Zúñiga, también con mucho cariño, le enviamos un cordial saludito a todos y cada uno de ustedes, para allá donde se encuentran en la Unión Americana, le enviamos un cordial saludito a mi primo. La Unión Americana 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 La Unión Americana